Ubuntu, un sistema operativo de libre distribución, enfocado en la facilidad de manejo y mejorar la experiencia de usuario. Ubuntu, basado en Linux. Su uso en computadoras y servidores, según estadísticas su cuota del mercado estaría en 49%. Hay algunos datos que tal vez no sepas de este software, datos curiosos o solamente relevantes. Por eso aquí tienes 10 curiosidades de Ubuntu. 1. Google usa una versión de Ubuntu en algunas de sus oficinas denominada GoBuntu. GoBuntu es una distribución Linux basada en Ubuntu que Google usa dentro de sus oficinas. Cerca de la mitad de los 20.000 empleados de Google usan esta versión modificada de Ubuntu. Algunos han sugerido que Google podría planificar lanzar al mercado la distribución de forma más extensa. Mientras Google y el creador de Ubuntu, Mark Shuttleworth han confirmado que GoBuntu existe y es usada internamente, ambos han refutado fuertemente las sugerencias de que Google tenga algún proyecto de mercado del sistema operativo. 2. En octubre de 2008 Wikipedia migró sus servidores a Ubuntu Server. La fundación Wikimedia, creadora de la enciclopedia online Wikipedia, migró sus servidores a Ubuntu. Este cambio se debió a que se quería simplificar la administración de los 400 servidores de la organización. 3. El metro de Berlín anunció Ubuntu 7.04. Berlín Fester, la empresa que se encarga del sistema de televisión en los vehículos de metro del Berlín, promocionaron una party celebrada en esos días. Por lo tanto alrededor de 1,5 millones de personas pudo haberlo visto. 4. El eslogan de Ubuntu es Linux Forman Banks. Dando alusión a lo fácil que es este de manejar. 5. Los nombres de las releases se forman con dos palabras que comienzan siempre por la misma letra. 5. Los nombres de las releases se forman con dos palabras que comienzan siempre por la misma letra. Este informático es el fundador de la empresa que desarrolla Ubuntu, Canonical LTV. Este informático y empresario es además el segundo turista espacial de la historia. 7. Canonical LTV. La empresa desarrolladora de Ubuntu, tiene su sede central en la capital de la isla de Man. Debido a su especial estatus legal, en la isla no existen límites de velocidad en las carreteras para los vehículos privados. 8. Puedes conseguir el Ubuntu Certified Profesional. Realizando un examen específico de Ubuntu, LP i199, y demostrando tener el nivel LP iC, 1, acredita conocimientos Linux independientes de la distribución. Esto es posible gracias a que en el año 2006 Canonical y Linux Professional Institute firmaron un acuerdo para proveer un examen específico que permita certificar los conocimientos de los profesionales de Ubuntu. 9. Canonical Ubuntu, es una de las empresas que va creando trabajo en aumento cada año, la última vez que se revisó, daba trabajo a más de 600 personas en todo el mundo. 10. Uno de los lugares en los que Ubuntu es muy popular es en Amazon. Durante la campaña de reelección de Obama, Amazon se encargó de hacerla masivamente funcionando con Ubuntu. ¡Suscríbete al canal!